Te encontré en un momento de mi vida Donde buscaba mis problemas una salida Tú encontraste en tiempo y forma la ocasión Para escucharme en silencio Con tu amor Caminé por mucho tiempo sin tu cuidado Y la luz de tus ojos me abrieron paso Fuente de amor Ese es mi Dios Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder lo tiene bien Dibujé Dibujé Solo el reflejo De tus abrazos Y entendí Que por mucho tiempo Tú estuviste a mi lado Con tu presencia Tu dulzura y perdón Has derribado mis conceptos de Dios Tú eres verdad Un evangelio sin fin Se trata de ti Se trata de ti Ya no se trata de mí Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Recorrer todos los lugares Que preparaste para mí Tú tienes cosas asombrosas Tu poder no tiene fin No tiene fin No tiene fin No tiene fin Y cuando vengas en tu gloria Quiero estar junto a ti Señor Jesús Disfrutar de tu amor eterno Y vivir en tu jardín Fuente de amor Este es mi Dios Vivo por ti Dios me salvo Gloria a Dios Amén 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 Gracias.